No se pierda el Superdebate, siempre presente en todos los hogares de los antioqueños. Nacional a seguir transitando el camino de la victoria. Dos partidos de Copa le esperan a Medellín esta semana. El primero frente a Chicoaya en Tunja y el segundo aquí en el estadio Atanasio Girardot para clasificar a semifinales de la Copa Colombia. Y no podemos dejar a un lado la selección Colombia Sub-17, está en el Mundial Femenino en Centroamérica. ¿Y qué equipos grandes clasificarán a los ocho? Volverán los hinchas de corazón, los del verde y los del rojo. El debate va a estar como siempre calientico. No se lo pierda el domingo a las 9 y 30 por Teliantioquia y el gran equipo deportivo 24 años de triunfo. ¡Rafa, Rafa!